Bueno, ahora vamos a abrir este juego que se llama Shadows Over Camelot. Está hecho, bueno, publicado por Days of Wonder y hecho por Serge Laget y Bruno Quetzala. Bueno, es un juego ya bastante, bueno, no bastante viejo, pero ya tiene sus años. Es un juego cooperativo donde el reino del rey Arturo está bajo ataque de fuerzas oscuras y nosotros somos caballeros de la mesa redonda. Tenemos que hacer acciones buenas, a ver si se alcanza a ver aquí, para que la mesa redonda se llene de acciones buenas o de acciones malas. Bueno, no, de acciones malas no. Si el juego tiene acciones malas, pues perdemos. Es de 2 a 7 jugadores. Sí, no sé. Bueno, no me acuerdo, pero sí es hasta 7 jugadores. Entonces tenemos las instrucciones. Que, pues, no son tantas. Bueno, más o menos, sí son bastantes. Pero, es bastante fácil. Ah. Ahora listo, no se ve que viniera. Las quests, que son las aventuras. Que vienen distintas aventuras para los escenarios. The Book of Quests. Este es un tablero, o bueno, parte del tablero. Esto, al diablo. Y tienen distintas acciones. Esta es la segunda fase, esta es la primera. Esto es, no sé. Bueno, esto es para matar a un dragón. Esto es para encontrar Excalibur. Y las espadas de las acciones buenas. Y supongo que del otro lado, las de las malas. La quest, la aventura por el Santo Grial. Y del otro lado, algo parecido. Y este es el tablero principal. Es un tablero, bueno, pues, ya vino con todo lo que trae. Pues, es bastante grande. Aquí peleas con el caballero de la armadura oscura. Aquí te van atacando por mar. Y aquí, ah, no, aquí te van atacando por mar. Y aquí está la mesa redonda. Aquí es donde vas colocando las acciones buenas. Estos son los personajes. El rey Arturo. Que este siempre juega. No puedes hacer un juego sin este. Y los demás caballeros. Sir Galahad. Sir Gawain. Sir Kay. Sir Palamitz. Sir Percival. Sir Tristan. Lo interesante de este juego. Es que somos todos contra el juego. Pero. Puede ser que te toque una carta de lealtad. En donde. Seas un traidor. Entonces. Te vuelves parte del. O sea. Tú juegas contra. Contra los caballeros. Y ganas. Si el juego gana. Esto que es. Pues un papel. Las cartas. Que no las voy a abrir. Pero. Son para. Distintas cosas. En. En el tablero. Y las. Otras cartas. Muchas cartas. Estos. Dados. Son los contadores de vida. Para cada uno de los. Caballeros. Vienen. De distintos colores. Por ejemplo. El morado. Pues tiene el lado morado. Este. De aquí. Y ese es el contador de vida. Esto no sé que sea. Y aquí vienen los. Uy. Orale. Las miniaturas. Bueno. No se alcanzan a ver. No las voy a abrir. Por ejemplo. Aquí está. Una armadura. Excalibur. El santo grial. Distintos caballeros. El rey arturo. Estos son los personajes. De los jugadores. Y estos son. Las catapultas. Que atacan. A. El castillo. Y estos. Pues algunos. Guerreros. Algunos guerreros. Las catapultas. Y. Los. Personajes. Pues bueno. Eso es. Todo. Y vamos a. Enseñar la caja. Entonces es. Shadows over Camelot. De. Days of Wonder. Gracias. Adiós.